Hola amigos del canal Random, hoy vamos a hablar de una saga de las más longevas de la historia del cine, formada por dos películas, la saga Ace Ventura. Así que si os parece, comenzamos con la primera. Ace Ventura, un detective diferente. ¡Deeeeeentro vídeo! Ace Ventura va disfrazado de mensajero de DHS, llevando un paquete muy frágil con mucho cuidado. Pero no pasa nada, ya que al entregarlo pide que le rellenen el formulario del seguro. Pero, aunque todo era una distracción para recuperar a un perro y dejar a un peluche en su lugar. En fin, que el bigotudo se da cuenta del engaño y se lía a golpes con el coche de Ace. A pesar de todo, consigue arrancar y se libra del robaperros. Una vez cumplida su misión, entrega el perro a su dueña, que le paga la recompensa tocando el clarinete. Por la noche, alguien secuestra a un delfín que resulta ser la mascota de los Miami Dolphins. Al día siguiente, Ace Ventura se camufla perfectamente para evitar a su casero, ya que le debe el alquiler, y al cual pretende pagarle cuando resuelva su próximo caso, encontrar a una paloma albina. Tras despedirse educadamente del casero, avisa a sus mascotas que le dan la bienvenida. El presidente de los Dolphins está muy preocupado por la desaparición del delfín, ya que sus jugadores son muy supersticiosos y necesitan a la mascota del equipo. Así que la recepcionista les recomienda que contraten al detective de mascotas. Y hablando de Ace Ventura, aún sigue intentando cazar a la paloma. A su manera. Ace recibe la llamada y llega al estadio de los Dolphins con estilo. Allí conoce a Melissa, que le pone al tanto de la desaparición del delfín. Luego se pone a buscar pistas en el tanque y encuentra una piedra triangular en el filtro. Ace Ventura va a la comisaría en busca de información, y su culo va preguntando quién lleva el caso de la desaparición del delfín. Pero aparece por allí la teniente Einhorn, que le invita a irse de allí. Ace Ventura va a un concierto de Caníbal Corps para ver a un amigo, que anda divirtiéndose cambiando las coordenadas a unos balleneros. En fin, que le pide que busque quien ha comprado el material para trasladar o dar cobijo a un delfín en los últimos meses. Con lo que dan con Camp, un millonario que por el poder de la casualidad da una fiesta esa noche. Y Ace le pide a Melissa que le lleve como acompañante para poder infiltrarse. Ya que resulta que Camp está relacionado con los Dolphins, porque les vendió los terrenos para el nuevo estadio. Una vez allí, Melissa le presenta al detective a Ron Camp. Luego le pide a la chotera que entretenga al millonario mientras él busca pistas. Y ya de paso hace cosas de Jim Carrey. ¿Por qué no, verdad? Ace encuentra el lugar donde cree que está el delfín. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Ace ha encontrado un tanque y se dispone a darle comida al delfín. Pero resulta que allí hay un tiburón. Así que se hacen buenos amigos, aunque logra volver a la fiesta y trata de disimular. Al despedirse de Ron Camp, Ace se fija en su anillo. El caso es que nuestro amigo descubre que la piedra que encontró en el filtro del tanque de copo de nieve pertenece a los anillos del campeonato de 1984. Además, descartan a Ron como el ladrón, ya que su anillo tiene todas las piedras. El plan de nuestro amigo es ir buscando a toda la gente que ganó el anillo y encontrar a cuál de ellos es al que le falta una de las piedras triangulares. Aunque finalmente no consigue dar con el culpable. Mónica Geller recibe una llamada en la que le comunican que su compañero Roger ha muerto tras lanzarse desde el balcón. Así que Ventura va allí a investigar y se encuentra con la teniente, a la que le demuestra que hubo un asesinato y que el gañán no saltó voluntariamente. De vuelta a las oficinas de los Dolphins, Ace se divierte asustando a Melissa. Por el poder de la casualidad, ve un póster de los jugadores del 84, donde hay un señor con bigote al que aún no había ido a ver para comprobar si le faltaba una piedra a su anillo. Resulta que es Ray Finkel, el cual falló el lanzamiento en el partido haciendo que su equipo perdiera la Super Bowl y, claro, no le renovaron. Así que antes de ir a buscarle, Ace y Melissa hacen... el ritual de apareamiento, ¿eh? Después de tanto ajetreo, Ace llega a casa de Finkel, donde le dan la bienvenida. Así que los padres de Ray la invitan a pasar, aunque la madre anda un poco cucú y no asume que ingresaron a su hijo en un psiquiátrico, el cual se obsesionó con el jugador Dan Marino, al que culpa por no haberle pasado el balón con las cuerdas por fuera, provocando así su fallo en la Super Bowl. Ace Ventura sale en busca de Dan Marino, ya que cree que puede estar en peligro y por el poder de la casualidad llega en el momento que lo secuestran. Así que les persigue y comienzan a dispararle para librarse de él. Bueno, a ver, creo que es bastante evidente que tenía la vara dentro de la boca. Es que ese truco es muy viejo, ¿eh? ¡Jejeje, Jim Carrey! Total, que sufre un accidente y los secuestradores se escapan. Así que visita a la teniente y le dice que Finkel quiere vengarse de Dan Marino, que él secuestró al delfín porque su número es una burla al tanto que él falló, y que por último mató a Roger porque le descubrió. Así que la teniente besa a Ace y este se queja de que le está clavando la pistola en la cadera. ¡Ojo al detalle de la pistola porque será importante más tarde! Al día siguiente Melissa lleva a Ace al hospital psiquiátrico donde estuvo Finkel, ya que el detective quiere buscar información sobre él. Así que Gail Weathers distrae al director mientras que Ventura se cuela en un almacén donde están las pertenencias de los pacientes. Tras encontrar la caja de Finkel, intenta esconderse en ella para que no le descubran. Dentro de la caja hay un recorte donde se habla de la desaparición de Lois Enhorn, que es el nombre de la teniente. Así que Ace intenta deducir qué relación puede haber entre Finkel y la teniente. Por suerte para él, uno de sus perros da casualmente con la clave. Con lo que llega a la conclusión de que la teniente es Finkel, el cual le besó. Y como es un maromo, es por eso que le clavó la pistola en la cadera. ¿Eh? La pistola de carne, ya sabéis. Además, en esa escena hay otra pista, donde vemos un plátano y dos manzanas como si aquello fuera un paccimborrio. Ace vigila a la teniente, esperando que le lleve hasta donde tienen al Delfín y a Dan Marino, el cual sigue secuestrado, mientras da comienzo el partido de la Super Bowl. Dan Marino no reconoce a Finkel, que además le da un beso de regalo antes de irse. Ventura se deshace de los dos ayudantes de la teniente. Ace libera a Dan Marino, pero la teniente le sorprende, y llama a la policía para que vengan a detener a Ventura, acusándole de secuestrar a Dan. Así que se ponen a pelear, y la teniente golpea a Ace en su punto más débil. ¡Péguenles en los huevos! Sorprendentemente, la policía llega a tiempo, y la teniente ordena que disparen a Ventura, el cual les explica a todos que la teniente es en realidad Finkel, con lo que la deja medio en bolas para mostrar lo que esconde. Un cimborrio al que pondremos el icono amarillo, por si acaso. En un intento desesperado, Finkel intenta apuñalar a Ace, pero sale mal. Ya de paso le quita el famoso anillo del campeonato. Y bueno, que llevan a la mascota al estadio antes de que termine el partido. Aún nos queda por resolver el caso de la paloma albina, pero el hombre mascota la ahuyenta, y Ace Ventura se lía a golpes con él. Con el éxito moderado de la primera película, un año después nos llegó a la segunda, así que si os parece, hablaremos de ella. Ace Ventura 2, Operación África, o un loco en África. ¡Deeeeeeentro vídeo! Ace Ventura se encuentra escalando una montaña para una misión de rescate. Durante la subida, alimenta a un polluelo animatrónico que está en un nido, y una vez arriba, su mono Spike sale de una bolsa. Resulta que hubo un accidente aéreo, y tiene que rescatar a un mapache que salió de su jaula. Así que tras encontrarlo, intenta ponerlo a salvo, pero el animal se asusta al mirar abajo, y también porque una de las hebillas que lo sujetan se ha roto. Total, que las correas se deslizan, y la hebilla rota se queda enganchada al mosquetón. Desgraciadamente, Ace no consigue salvar al mapache, que se estampana, en una clara parodia a la película Cliffhanger de Estalón. ¡Datos viejunos! Ace se quedó traumatizado, y decidió irse a vivir a un monasterio tibetano. Por allí aparece un tal Fulton Greenwald, que le pide ayuda para encontrar a un animal perdido a cambio de 20.000 dólares. Así que Ace acepta el trato, y los monjes lo celebran... a su manera. Con lo que toman un avión, y Ace se entretiene imitando los sonidos de animales en celo. Así que Fulton le dice que la misión es recuperar al animal sagrado de una tribu llamada Wachati. En fin, que llegan a Bonai, en Nibia, y Ace decide llegar al consulado, tomando un atajo a través de la selva. Una vez en el consulado, conoce a Vincent Cadby, que le pone al tanto de la situación. Allí le llama la atención una pareja que lleva una piel de zorro, con lo que el detective golpea al calvo malvado, y lo exhibe como si fuera la piel de un animal. En fin, que en la fiesta también conoce a Barton Quinn. Por lo visto, hay un tal Derry McCain que se gana la vida traficando con especies raras y en peligro de extinción, al que además acompañan dos cazadores furtivos australianos. Total, que Ventura y Greenwald se dirigen al pueblo de la tribu Wachati, pero el detective se espanta cuando Fulton le dice que el animal sagrado es un murciélago. Una vez en el poblado, comienza a dar la nota, como siempre vaya, y Ventura le dice al jefe de la tribu que encontrarán al murciélago, con lo que el jefe le da las gracias. Y su hijo, Ouda, también. Resulta que si no encuentra el animal antes de la boda de la princesa, habrá una guerra contra la tribu del príncipe. Durante la fiesta nocturna y tras resistirse a la danza seductora de la princesa, Ace Ventura busca pistas en la choza del murciélago y encuentra una pluma. Luego, la princesa intenta seducir a Ace, pero él se resiste porque juró seguir una vida de celibato. Aunque más tarde intenta desquitarse zurrándose la sardina, pero le interrumpe Fulton. Y bueno, que van a buscar al murciélago dentro de una cueva, donde Ace encuentra una pluma igual a la que vio antes. Ventura llega a la conclusión de que la pluma es de un cuervo, concretamente el que acompañaba a Barton Quinn en la fiesta del consulado. Así que el plan de Ace consiste en pasar desapercibido para espiar a Barton, y para ello usará un rinoceronte mecánico. Lo malo es que se estropea el ventilador y el detective empieza a pasar calor. Además, la válvula de la puerta del rinoceronte se ha roto, y Ace tiene que salir por el ojete del rinoceronte para disfrute de los turistas. Más tarde, Barton está revisando a los animales capturados, y el mono de Ace Ventura le pega una descarga con un taser. Así que el detective le tortura haciendo ruidos en un plato para que le diga dónde está el murciélago. En fin, que encuentra otro tipo de tortura para hacer confesar a Barton, el cual le dice que contrató a Derrick McCain para capturar al murciélago, pero que ya lo habían secuestrado. De vuelta a la jungla, comienzan a dispararle dardos, y aunque Ace intenta huir, pierde el conocimiento. El detective despierta en una choza donde le cuidan la princesa Ifulton, el cual le dice que el dardo pertenece al chamán Wachutu, que está en contra de la boda. Bueno, que Ventura se infiltra en la tribu usando una máscara, pero claro, se pone a dar la nota y le descubren. Así que los Wachutu le pondrán una serie de pruebas que debe superar si quiere seguir vivo. Y bueno, que el detective es un poquito tramposo, ¿eh? Así que la supera una a una, con icono amarillo incluido. Pero queda la última, el Círculo de la Muerte Wachutu, donde se enfrentará a un pequeño guerrero. Aún así, el combate le sale... Mmm... regular. Incluso le claman una lanza en la pierna, así que Ace le pide otra a Ouda, que falla al dársela. Como el chamán y el jefe Wachutu se están descojonando, le perdonan la vida, pero antes de irse le gastan una nueva broma. Y gracias al dardo puede compararlo con los anteriores viendo que son distintos, con lo que los Wachutu no robaron el murciélago. Así que al fijarse en el material de los dardos llega hasta donde retienen al murciélago. Ventura imita al gorila del lomo plateado, con lo que hace salir a los cazadores furtivos que secuestraron al murciélago. Y bueno, que alguien lo descubre y le ata a una balsa junto al mono en pleno río. Ace consigue liberar a Spike, pero este, al ver que se acercan a una cascada, huye. A pesar de caer por la cascada, Ventura sigue vivo, pero aparece un cocodrilo, aunque sorprendentemente consigue vencerle. Como Ace no sabe por qué capturaron al murciélago y por qué quieren que haya una guerra entre tribus, se pone a meditar. Y con su forma astral le pregunta al monje budista y encuentra la solución. Así que va al consulado donde aparca de forma extravagante. Ace ha descubierto que Cadby secuestró al murciélago, ya que en las cuevas hay mucho guano con el cual podría ganar mucho dinero. Spoiler, el guano es caca. Pero para acceder a él necesitaba librarse de las tribus provocando una guerra entre ellas. Lo malo es que también están los australianos, que quieren abrirle la tripa como a un gorrino. En fin, que se llevan a Ace arrestado, pero este llama a un elefante, que ataca al policía. Luego, en la selva, llama a los animales al estilo Tarzán, pero con el pandero, provocando así una estampida que atraviesa la pared del consulado. Por último, se presenta allí Ace Ventura y Fulton golpea a Caddy, pero este logra irse con el murciélago, aunque por el poder de la casualidad, Ventura encuentra un pequeño vehículo con las llaves puestas. Así que su doble va detrás del consul derribando la entrada de la finca. El caso es que Caddy choca contra un árbol y la jaula del murciélago se queda entre unas ramas. A pesar de que Ventura tiene miedo a los murciélagos, se lleva la cosa esta para evitar una guerra entre las dos tribus. Así que como hay que pelear con alguien, se van detrás del responsable del secuestro. Aunque se les adelanta un gorila... cariñoso que le deja a Caddy el ojal fino filipino. La princesa Wachati y el príncipe Wachutu se casan y se van a... afilar las lanzas, ¿eh? Pero el Wachutu se da cuenta de que ella no es virgen y salen todos tras Ventura, que suponen que fue quien la estrenó. Y hasta aquí Ace Ventura. No sabemos si los Wachutu le pillaron y lo mataron, porque nunca hubo una tercera parte. Y de momento, desde hace más de 20 años, esta saga aquí está congelada. ¿Hará Jim Carrey una tercera parte? Pues no lo sabremos, así que de momento lo dejamos aquí. Lo que sí hubo fue una precuela, Ace Ventura Jr. Una película para niños que la verdad es un poco lamentable. ¡Fin! ¡Sim!